El Consejo Nacional de Universidades realizó actos de juramentación de nuevas autoridades académicas de los tres centros de estudios superior nacionalizados por la Asamblea Nacional. Dedicamos esta sesión ordinaria número 5 al éxito de esta Universidad Nacional Politécnica. También la dedicamos al éxito de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés y al éxito de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa. Ahora someto a su consideración la agenda. Como punto de agenda tenemos, punto único, el acto de puesta en posesión de autoridades universitarias de la Universidad Nacional Politécnica, de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa. Si no tienen ninguna observación o comentario a la agenda, les solicito levantar la mano en señal de aprobación de la misma. aprobamos la agenda por unanimidad. Muchas gracias. Saludamos a las autoridades que el día de hoy tomarán posesión de sus cargos a la maestra Lilian de Jesús Lezama Gaitán. El aplauso. Maestro Henry Antonio Balmaceda Zamora. Maestra María Alejandra Martínez. El plenario aprobó por unanimidad nombrar a la maestra Lilian de Jesús Lezama Gaitán como rectora de la Universidad Nacional Politécnica y al maestro Henry Antonio Balmaceda Zamora como vicerrector general. Cabe mencionar que las tres nuevas universidades estatales están constituidas con el alumnado de los centros de estudios a los que se les canceló la personería jurídica. Prometen solemnemente por su conciencia y honor ante nuestros héroes nacionales, nuestro pueblo y la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Politécnica lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior cumplir fielmente con los deberes del cargo que se les ha conferido. Si así lo hicieran, la patria los premie. Si no ella, los haga responsables. Quedan ustedes en posesión de sus cargos de rectora y de vicerrector general. Las autoridades del CNU han señalado que pese a la nacionalización de estas casas de estudio, los alumnos deberán pagar sus aranceles correspondientes. Marcos Medina, Noticias 12.